¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 A ver, primero la organización va a ser, ¿por lo acordáis de cuando hemos estado jugando en Indiaca? Que esta vez dos contra dos. Nos vamos a poner igual, los mismos dos contra dos. Después iremos cambiando. ¿Funciona? Cada jugador de nuestra pareja tiene dos lanzamientos. Tienen que intentar derribar los conos y pasarlos a esta zona. Sería lo que hagan pasando la línea de borre. Si tiras un cono, consigues un punto. Si tiras un cono y consigues meterlo aquí, serían dos puntos. Si tras tirar el cono consigues la pelota, llegas allí, sumamos un punto tradicional. Si no tenemos un cono y la bola llega aquí, no hay un punto ninguno porque no vamos tirando un punto. ¿Pero ha llegado que llegue? ¿El qué? ¿La bola? La bola vamos a pasar con que llegue, ya vale el punto. Porque no vamos a dar mucho más poquillas. ¿Y si el cono se pasa? Si el cono se pasa, afecta como fuera. El cono si iba a intentar que se quede ahí en el sitio, vale. Si no, que lo derribamos un punto. ¿Para tirar desde parado? Sin carrería y sin nada. Tiramos. Se la damos. ¿Cómo se suele dar la tirada? Eso. Bueno, no, no, no. Aquí hay dos líneas tan fudero, sumaría solo un punto para estar en el fudero. ¿La bola no llega ahí? Hay que tirarla así siempre. Carlos, pues que empieces ya. ¡También! 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 ¡No! ¡No tiene tiros por personas! ¡Bien! 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 Nos vemos. ¡Vamos! . ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos,